Un intelectual Un intelectual es un individuo que piensa el país, no era hombre, eso no hay distinción. Y su labor principal es emitir ese pensamiento a través de escritos, a través de comunicados, a través de escritos en la prensa, a través de obras literarias, a través del teatro, de la novela, de la cuantística, de la poesía. Ese pensamiento obviamente va a estar condicionado por su creencia, por su educación, por su partido político, por su creencia religiosa. Pero ese pensamiento tiene que ser emitido. Las grandes élites son las que han logrado los grandes cambios en la sociedad, las grandes élites intelectuales. Los intelectuales son quizá una de las ruedas más importantes de los cambios sociales, porque su pensamiento es el que mueve el desarrollo político y social de un país. Un intelectual tiene por naturaleza que ser un disidente, que tiene que estar en constante oposición a muchas de las cosas que suceden en el país, en la sociedad misma. Y la expresión de esa disidencia constituye la función principal de lo que es un intelectual en una sociedad. El espiritismo surge en 1857. Ahí es el momento cuando Allan Kardec, un distinguido profesor de Francia, Hipólito León de Mizarribael, agrupa sus hallazgos en un libro que él llamó El libro de los espíritus, que sencillamente es un conjunto, un compendio, una clasificación de preguntas y respuestas que él como investigador y su equipo le hicieron a los espíritus y que lo redactaron y lo informan a través de ese libro. Él postuló que el espiritismo es la ciencia, que se esfuerza en estudiar el origen, la naturaleza y las relaciones entre el plano encarnado, nosotros los encarnados espíritus con un sistema nervioso, este cuerpo, y el plano desencarnado, es decir, los espíritus pero sin cuerpo. Eso en términos científicos, pero en términos filosóficos, porque el espiritismo es una filosofía también, aparte de ser una ciencia, la filosofía se interesa por los aspectos de las consecuencias de un conocimiento, pues el espiritismo también se interesa por cuáles son las implicaciones de ese conocimiento en términos de la ética y la moral. El espiritismo, a diferencia de otras ciencias, exige, demanda que de los conocimientos obtenidos a nivel experimental en el laboratorio, se aplique ese conocimiento a la vida. El espiritismo es una ciencia que fue formada en Francia, fue completamente organizada allá por una élite intelectual francesa, que Francia en ese momento era la élite del mundo, era la cuna del conocimiento, y esto es importante porque lo que llegó aquí, a Puerto Rico, fue, el espiritismo llegó a través de nuestros hijos que estudiaron en España. ¿Sobre qué encuentran los intelectuales en el espiritismo? Pienso, por ejemplo, en todos los socialistas libertarios de principios del siglo XX. Pienso en Luis Agapetillo, pienso en Romero Rosa, pienso en una serie de intelectuales que se acercaron al espiritismo desde sus perspectivas políticas, siendo socialistas, siendo anarquistas, porque el anarquismo y el espiritismo han estado ligados en muchos momentos de la historia. Luisa Agapetillo fue una mujer puertorriqueña, muy comprometida con los ideales más altos de igualdad y evolución de todos los seres humanos, sin distinción de sexo ni de clase. Ella nació en Arecibo en el 1879, de madre francesa y de padre vasco, español, y pues recibió una educación bastante buena dentro de lo que se consideraba en la época para las mujeres. Además de ser una líder obrera, Luisa también fue una importante líder feminista. Durante el tiempo en que Luisa vivió y antes de su nacimiento, se vivía una época de gran ebullición del pensamiento espiritista en Puerto Rico. Desde fines del siglo XIX y más a principios del siglo XX, el espiritismo influenció los grandes pensadores puertorriqueños, entre ellos Luisa. Luisa ya para su primera publicación, que son los ensayos libertarios, en 1909, ella se presenta como espiritista. Eso nos parece interesante porque a lo largo de toda su vida, en todas sus publicaciones, ella se llama a sí mismo espiritista. Dentro de este pensamiento de Luisa, ella intercalaba el anarquismo y el espiritismo y lo juntaba, ella lo planteaba como que ambos pensamientos, ambas formas de pensamiento no eran contradictorias, sino que se complementaban. El espiritismo y el anarquismo promulgaban una visión del desarrollo humano igualitario. La ignorancia es la causa de los mayores crímenes e injusticias. Esta idea de Luisa Capetillo de la importancia de la educación tiene mucha influencia y mucho eco de los pensadores espiritistas, tales como Joaquín Trincado Mateo, fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, MQ, y de León de Nisart Riveil, también conocido como Allan Kardec. La creencia en la necesidad de educar y unir a todos los seres humanos por igual y a ver la ignorancia y el dogma como la causa del retraso social son dos pilares fundamentales del espiritismo. Dentro de sus escritos desarrolló una teoría feminista y una teoría espiritista. Como escritora espiritista es de las pocas mujeres que desarrolla el tema del espiritismo. Y en toda Latinoamérica también es de las pocas mujeres y de las pocas teóricas del espiritismo en toda América Latina. El Ateneo puertorriqueño se funda en 1876 con el propósito de preservar, defender y difundir los más altos valores de la patria. Y cuando hablamos de patria, hablamos de la patria puertorriqueña. Fíjate que el Ateneo se funda en tiempos de España y desde ese momento ya los intelectuales que fundan el Ateneo tienen una gran conciencia nacional y de su identidad como puertorriqueños para defender los valores de la patria. Y los valores de la patria son su cultura, su identidad, su ciencia, su teatro, su literatura, su música, todo lo que constituye la esencia del ser puertorriqueño. El espiritismo cardesiano fue una de las fuentes más influyentes en el pensamiento del Ateneo puertorriqueño en el siglo XIX. De eso no cabe la menor duda. Incluso desde esta misma institución se promovió la posibilidad de que el espiritismo cardesiano fuera enseñado como materia en las escuelas de Puerto Rico. El patriota Manuel Corchado Iguarbe se encargó de redactar una especie de currículo sobre lo que sería la enseñanza del espiritismo. Con relación a las personas que estudian esta filosofía es que observamos automáticamente que estas personas se liberan de miedos a la muerte porque descubren que son eternos, lo descubren con evidencia mediúmica, ¿verdad?, empírica, porque se realizan sesiones donde hay un medio invidente, un medio auditivo, un medio escribiente, y cada uno le trae datos tan convincentes que el individuo se envuelve en una onda de convicción personal, es transformador. Esa fuerza de perderle miedo a la muerte lo lleva a ser un ser más libre, libre a compartir con personas de otras culturas que no es necesariamente espiritista, libre a compartir con religiosos, ver a los religiosos como hermanos, como personas que están en etapas evolutivas diferentes y con necesidades diferentes a las de él. Y por lo tanto estoy queriendo decir que el efecto también es integrador. Corchado sobre todo tiene la, vamos a decir, la agudeza de convertir el espiritismo en una fuerza de vida, en una fuerza que lo llevara a él personalmente y a las personas que lo rodeaban a entender la vida. El espiritismo se convirtió en un estilo de pensar. Al Corchado promover este currículo de enseñanza en el espiritismo cardesiano y lo promueve a través del Ateneo, encuentra eco, por ejemplo, pues en El Saburu, en Alejandro Tapia, en otra serie de intelectuales, que si no se declararon espiritistas abiertos en su momento, pero sí entendían, comprendían la doctrina, comprendían el espacio que esa doctrina debía ocupar en la sociedad. Y le apoyaron, le apoyaron. Lamentablemente, pues el currículo no entra dentro de las perspectivas de la Iglesia Católica ni entra de las perspectivas del poder dominante de ese momento y su proyecto se cancela. Pero no quiere decir eso que él desista, sino por el contrario, empieza a manifestar a través de su obra literaria, con Cuentos de Ultratumba, que es un libro maravilloso, a manifestar sus doctrinas a través de su obra literaria. Corchado fue uno de los más importantes escritores puertorriqueños del siglo XIX. Y ese libro en particular, Cuentos de Ultratumba, tiene la maravillosa singularidad de promover el espiritismo a través del cuento, de la narración breve, de la narración que llegaba al pueblo, que llegaba a los intelectuales. Y nos damos cuenta de que para él el espiritismo era una forma de pensar, era una forma de vivir, era una forma de entender el mundo, la fe, la esperanza, la caridad, la transmigración de las almas, todo este tipo de temas que para nosotros hoy podría resultar un poco novedoso, pero en aquella época era una forma de pensar la vida, era su contribución intelectual, el espiritismo. Rosendo Sotero Matienzo Sintrón, nace en Luquillo, el 22 de abril de 1855. Estando en Barcelona, ingresó a la masonería, en una logia masonia que se ha dado por venir de América. Matienzo Sintrón, naturalmente es, además de mason, librepensador, espiritista, anticlerical, ¿verdad? Y todo eso, pues, él lo predicaba públicamente en las plazas públicas y en la prensa, que luego empezó a cultivar en el Buscapié de don Manuel Fernández Juncos, empezó a escribir ya sobre sus ideas, ¿verdad?, que eran unas ideas de vanguardia. No podemos decir que fueron espiritistas como normalmente lo jugamos en Puerto Rico, sino había un intérprete de la filosofía espiritista, alentada por sus estudios sobre aquel gran espiritista que fue don Hipólito León de Nizar Ribahil, que firmaba bajo el seudónimo de Allan Kardec. Rosendo Matienzo Sintrón, que se convierte realmente en el discípulo de Allan Kardec en Puerto Rico. Y para Matienzo lo que había que hacer en Puerto Rico con la idea del espiritismo era difundirla responsablemente para que el pueblo entendiera lo que era la filosofía espiritista científica, ¿verdad?, sin tener que recurrir a la chavacanería y a ninguna de estas cosas. Quiere decir que hay un concepto moral muy profundo realmente en todo esto, que la gente no acaba de entender, ¿verdad? No es que se conviertan en espiritistas, sino que vivan de acuerdo con los conceptos que el espiritismo científico predica, ¿verdad?, que puede ser también muy provechoso para las iglesias establecidas, que son las que proclaman que ellos son los únicos que pueden o interpretar la doctrina cristiana, y eso no es así, ¿verdad?, ellos deben aplicarse también muchas de estas cosas, ¿verdad?, para poder vivir una, transmitir una filosofía más, este, asequible a la sociedad puertorriqueña. Y Matías, entonces, tiene un momento, un momento realmente extraordinario, y es el momento en que, en que él va a morir, ¿verdad?, las últimas palabras que dice antes de morirse, cuando ya está en los últimos momentos de la vida, por fin libre, o sea que por fin, el que considera que al morir, quedará completamente libre de todas las ataduras de este mundo. ¡Gracias!